¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En 2023 Camila Holmes lo recibió con cientos de críticas después de que se filtraran unos videos de ella alentando a algunos fans a insultar a Tim. Sin embargo, la expareja de Rodrigo de Paul rompió el silencio y confesó que no tenía idea de lo que los chicos estaban gritando. Por eso hoy te presentamos si estaba 100% sobria no lo decía. La respuesta de Camila Holmes al por qué insultó a Tim. Comencemos recordando que el 2023 Camila Holmes lo recibió en Punta del Este, Uruguay, amaneciendo en una fiesta en medio de la playa y acompañada de varios amigos. Sin embargo, lo que dio de que hablar es que la madre de Francesca apoyó a los cánticos de unos fanáticos que gritaban, Tim y se la come camisela da. Y mientras aún se encuentra en dicho país, Holmes ofreció una entrevista a las cámaras del programa Intrusos, siendo cuestionada acerca de qué pasó en aquella mañana del primero de enero, a lo que Camila hizo mención de todo el hate que le mandaron. Así como lo mal que se sintió cuando vio los videos que se viralizaron. No puedo creer igual a la de cosas que salieron a decir, medio que me mataron. Pero yo después cuando vi los videos que me mandaban, escuché los audios y es real que me sentí mal. No puedo creer igual la de cosas que salieron a decir, nada, como medio que me mataron. Aseguró Camila, explicando que en ese momento no podía oír claramente lo que los fans estaban gritando. En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuché lo que decía la gente. Por eso en un momento hago como así, tipo no escuchaba lo que decían. Dice Camila mientras señalaba con su dedo su oído. En el momento tenía un parlante al lado mío y juro, juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento hago como así, tipo que no escuchaba lo que decían. Agregando lo avergonzada que se sentía cuando descubrió lo que estaban gritando los fans. Después cuando vi los audios me quería morir, pero bueno, ya pasó. Comentó Holmes. Después cuando vi los audios me quería morir, pero bueno, ya pasó. Tras esto, el reportero la cuestionó acerca de si se molestó al entender lo que la gente estaba gritando, a lo que Camila reconoció sentirse arrepentida, aclarando que tal vez si estaba en sus cinco sentidos era algo que jamás hubiera pasado, pues al no entender lo que gritaban, ella solo se unió a los festejos. Sí, me arrepentí. Dije, capaz estaba 100% sobria, no lo decía, pero real no escuchaba lo que decía la gente. Tenía un parlante al lado mío y no estaba al tanto. Era como que la gente estaba haciendo así y bueno, dale, yo también. Expuso Camila. Me arrepentí y dije, capaz si estaba 100% sobria, no lo decía, pero bueno. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!